¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estamos acá? ¿Ya llegamos? Vamos a entrar en la recepción de Belfi Lola se puso aceite en las uñas del viejo Y ahora no puedo caminar Chicas, para el vlog Hola, estamos entrando ¿Qué está Belfi? ¿Qué está Belfi? ¡Ay, qué diosa! Estamos en la recepción de Belfi Bricolo No me llevo a nadie porque son 2 minutos antes de que el fin 2 minutos antes de que venga todo el mundo ¿Outfit? El outfit de cada una ¿Está Juli? ¿Palo? ¿Estás hermosa? ¿Lola? ¿Abro? Quiero practicar la entrada Ay no, chicas, estoy muy nerviosa Chicos Bueno, acabamos de ver a Chachi Nuestro seguidor ¿Qué es el canal? ¿Estamos en la recepción? La recepción especial del primo hot de Belfi ¿Vos eras youtuber también? Sí Hola, vlog Hola, vlog ¿Es que va a ser vlog este de canal? Hola Bueno, hola, hola Yo siempre diciendo la hora Siempre diciendo Casi está por entrar ¿Vos te la montaste? Yo es 18, voy a preguntar qué onda Y miren, el salón No se ve una mierda A ver No podemos ver una mierda No se ve una mierda Esto es tipo la Met Gala Ella es la Clarín nunca aparecía en mi vlog Ay no, los ojos Tienes los ojos Tienes los ojos Bueno, vos tienes los ojos Bueno Estaban a 10 minutos de entrar Yo también La puta madre A 22, 22 también Chau 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 Bueno No sé Escriba lo menos Y más que eso Escriba lo menos en YouTube Dale, dale Foxy ¿Dónde estoy? ¿Casa la mamá? Primero Una foto Con esos nombres Para ver ¡Ay, si no es la foto! Para ver ¡Uh! 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 ¡Ay, no lo puedo abrir! ¡Ay, no lo puedo abrir! Una de tus mentiras Una de tu vida Una de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores No te perdones Si no tienes corazón ¡Uh! ¡Uh! ¡Se acabó! Tu mentiras Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Basta, mentiroso Corazón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Que de novia Péselo, nada No te perdones No te perdones No te perdones No te perdones y 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 no ¡Cachos! ¡Dale! ¡Muy buena elegirse! ¡Mira! ¡Cachos! 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 El menú es con la quinceañera papas y el zapadero y el rico del fin Estamos comiendo las reyes y... ¡Cachos! Son las 12 y mañana es el día de la madre y así que díganle... Un día de la madre Un día de la madre Son mis pinceañeras y ya comimos ya en la última temporada ya en tres tiene esta que dice y ahí están todas las chicas muestra lo que les regalé y ahí está 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 con la vainilla ¡Gol, gol! 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 ¡Gol, gol!